Tres veces me di de cara La casualidad Es que te encontraras La casualidad Para que me amaras La casualidad Fuiste corazón La casualidad Toda mi ilusión Ay, qué casualidad Mira, mira, mira Fuiste tú para mí Mira, mira, mira Ay, qué casualidad Entrañita mía La casualidad La casualidad La casualidad La casualidad Tres siglos quisiera vida Que viviéramos loco Aunque me parece poco O tal que mucho nuestro amor Me confieso con tu alma Iglesia de nuestro Dios Somos dos en uno solo Somos dos en uno solo Ponte la de un corazón La casualidad Dice que te encontraras La casualidad Para que me amaras La casualidad Fuiste corazón La casualidad Toda mi ilusión Ay, qué casualidad Mira, mira, mira Fuiste tú para mí Mira, mira, mira Ay, qué felicidad Entrañita mía La casualidad 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 Una parruca con frenesí, al mismo tiempo la bailo y yo. Una parruca te canto a ti, con toda el alma de mi pasión. Siento grandeza por dentro, yo me encuentro muy feliz. Desde que te vi, te quiero, no dudes nunca de mí. Ay, no, 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 nunca de mí. Una parruca con frenesí, al mismo tiempo la bailo y yo. Una parruca te canto a ti, con toda el alma de mi pasión. Repentinamente cuando yo te vi, repentinamente te dije que sí. Repentinamente yo te di mi amor, con toda la fuerza de mi corazón. Una parruca con frenesí, al mismo tiempo la bailo y yo. Una parruca te canto a ti, con toda el alma de mi pasión. Siento grandeza por dentro, yo me encuentro muy feliz. Desde que te vi, te quiero, no dudes nunca de mí. Ay, no, 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 nunca de mí. Una parruca con frenesí, al mismo tiempo la bailo y yo. Una parruca te canto a ti, con toda el alma de mi pasión. Ay, con toda, toda el alma de mi pasión. Ay, con toda, toda el alma de mi pasión.